Ahora nos honra con su presencia la reina de la canción tropical, la estrella del fuego y el temperamento, la Gigi, la Lupe. Si me queréis, que me besen yo, dame la mano por favor, si me queréis, que no me besáis, que tenéis pena de mí, y es que tu amor no es verdadero, queréis que te bese yo, y es que tu amor no es verdadero, queréis que te bese yo, yeah. ¡Ajá, y nada más! ¡A la más! ¡A la más! ¡A la más! ¡Ay, mamá, para que lo sepan! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay, el tambor de la alegría con un ritmo de jalajada! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, panameño, 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 vida mía! Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría ¡Panameño, panameño, panameño, vida mía! Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría ¡Ay, que muchachita panameña, cátate con policía! Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría ¡Ay, que la muchacha panameña sale de noche y de día! Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría ¡Ay, que al tambor de la alegría! ¡Al tambor de la alegría! ¡Ay, que mi tambor de la alegría! ¡Al tambor de la alegría! ¡Ay, que es el tambor de la alegría! ¡Al tambor de la alegría! ¡Ay, que es el tambor de la alegría! ¡Al tambor de la alegría! ¡Ay, que es mi tambor de la alegría! ¡Al tambor de la alegría! ¡Ay, que es el tambor de mi alegría! ¡Al tambor de la alegría! ¡Al tambor de la alegría! ¡Ay, que es mi tambor de la alegría! ¡Al tambor de la alegría! ¡Dale! ¡Ay! ¡El tambor de la alegría! ¡Ay! Gracias.